Su Majestad la Reina, Presidenta de Honor de este organismo, fue informada sobre el estado de los proyectos en marcha y los planes de futuro. Para esta reunión, la Reina Leticia, escogió un look de estilo ejecutivo formado por un top de tweed en tonos rojos y rosas, con cuello redondo, manga larga y con un poco de peplume en la cadera, de la firma Utercue. Lo combinó con una falda lápiz Burdeos de Hugo Boss, valorada en 169,95 euros. Como complementos, utilizó una cartera de manos en color Burdeos de piel de la firma Acosta. Los zapatos con tiras cruzadas de piel de serpiente de Magritte. Ambas cosas se las hemos visto en varias ocasiones. Al igual que los pendientes pendientes personalizables e intercambiables de Michael O'Lock. Doña Leticia ha escogido la parte de arriba de cuarzo fumé, valorada en 149 euros, y la parte de abajo con forma de espiga realizada con cuarzo rosa y cuarzo rutilado de 247 euros. En su peinado, ha variado y en esta ocasión ha lucido una lamelena ondulada y levemente recogida hacia atrás. Gracias. 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 Gracias.